Con la participación de casi 20 equipos de diversos estados de la República, se efectúa el Torneo de la Amistad 2013 de Tocho Bandera, organizado por las rancheras de Pabellón de Arteaga. Por quinto año consecutivo, las rancheras son anfitrionas de este torneo. Las competencias se efectuaron en tres categorías, oro, plata y juvenil. En la categoría oro, las rancheras se quedaron con el título al vencer en apretado encuentro 14-13 al equipo de Tigres. El tercer lugar fue para el equipo de Panteras. En la categoría plata, los azules de Monterrey hicieron de las suyas venciendo a las vaqueras por marcador de 26, mientras que en la juvenil el equipo de Tigres se coronó campeón. Las rancheras se quedaron con la segunda posición y leonas en la tercera. Informo para Ultradeportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.